Amanecí de malas, hoy no es mi día, de nada tengo ganas, todo me hastía. Hoy otra vez, de mala suerte, yo tengo un mes, desde que te marchaste, todo ha cambiado, la herida que dejaste, mucho ha sangrado, y ya lo ves, que mal me siento, yo tengo un mes. Amanecí de malas, esto sí es el colmo de la mala suerte, la vida ya no es vida, prefiero la muerte. No dejo de extrañarte y de tanto quererte, mas yo tengo la culpa por no detenerte. Lo siento, no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime, creí que solamente pasaba en el cine. Solo falta que un perro se acerque y me ladre, por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya. El gato no ha comido, no tengo que darle. La criada no ha venido, ni pienso llamarle, el trabajo he perdido, por no presentarme, la barba me ha crecido y no pienso afeitarme. Por eso no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime, creí que solamente pasaba en el cine. Solo falta que un perro se acerque y me ladre, por lo que más quieras, por tu santa madre, regresa ya. Esto sí es el colmo de la mala suerte, la vida ya no es vida, prefiero la muerte. No dejo de extrañarte y de tanto quererte, mas yo tengo la culpa por no detenerte. Lo siento, no soporto que nadie se arrime, nada me satisface, todo me deprime, creí que solamente pasaba en el cine. Solo falta que un perro se acerque y me ladre.